Saber inglés es muy útil. Resulta difícil discutirlo, en especial si te gusta navegar por internet. En ese idioma puedes ver muchas de las cosas más interesantes que tiene para ofrecer la red. Y en esa lengua puedes contemplar algunos de los horrores más legendarios del cibermundo. Esta es una historia que lleva al extremo la consabida advertencia de los mayores. Ten cuidado con la gente en internet, porque te puede salir un loco. Y este incidente horrendo se hace especialmente relevante cuando en la segunda década del siglo XXI, internet ya no es un misterio nuevo y en consecuencia, muchos se confían más de la cuenta. En una autopista cibernética cada vez más concurrida, se sabe que debe haber todo tipo de personas en línea. Pero que un sociópata, una persona con una capacidad extraordinaria para hacer el mal, ¿Alguien por ejemplo capaz de violar descarnadamente a niños para después asesinarlos a martillazos en el cráneo? ¿Participa en redes sociales como cualquier otra persona? No deja de ser algo llamativo. En este caso, el asesino serial Joseph Edward Duncan III, quien hoy está en la sala de los condenados a muerte, en las entrañas de una prisión federal de Estados Unidos, tenía mucho que comunicar al mundo a través de su blog, The Five Nail, por su traducción, El Quinto Clavo. Y todos aquellos en la audiencia que sean psicólogos, estén estudiando psicología, o simplemente quienes quieran ver algo tan triste y horrífico como ambos términos puedan llegar a serlo, deberían echar un vistazo a las entradas que escribió este hombre. No tanto por las sombras macabras que pasaban por su cabeza al momento de expresarse, sino porque cuando Joseph Duncan comenzó este blog, el 15 de febrero del año 2005, era un tipo tratando de ser normal. Explicó que el nombre del blog viene a que, cuenta la leyenda, hubo un quinto clavo que los romanos no usaron para crucificar a Jesucristo. El hecho es que entrada tras entrada, día tras día, mes tras mes y finalmente, año tras año, somos testigos a través de la caótica y catastrófica tormenta de ideas que adolece el individuo, de su lento pero seguro descenso a la locura. Lo más horrible de visitar el blog de un verdadero asesino serial, es que te hace sentirte en una máquina del tiempo, pero estando completamente impotente, pues a medida que el germen siniestro crece en la mente del autor, sabes que pronto, en fechas futuras a las entradas de su blog, comenzará a asesinar. Por lo tanto, es difícil que en algún momento, de manera inconsciente, no sientas la tentación de escribir a sus víctimas para prevenirlas del monstruo, hasta que de un segundo a otro, caes en la realidad. Joseph Duncan nació en el año 1963, actualmente cuenta con 51 años, pero comenzó su carrera criminal temprano, a los 15, con un acto detestable. Violó a un niño de 9 años. Pronto, sus tropelías se hicieron demasiado obvias y cuando finalmente lo detuvieron, descubrieron que había predado sexualmente a nada menos que 13 menores. Como era un adolescente, la ley fue indulgente, por lo que lo enviaron a un centro especial para recibir ayuda psiquiátrica, que lamentablemente de nada sirvió. Duncan comenzó su carrera criminal en grande, pero años después fertilizó su prontuario con menudencias que enriquecieron su currículum. Robo de armas, robo de autos, y desde luego, seguir cultivando su especialidad, violar niños. El hombre fue apresado en otras oportunidades, pero siempre se le dejó ir por buena conducta, y porque en aquel entonces no había confesado los crímenes tan abominables que hoy conocemos. Por ejemplo, se cree que mientras estuvo en libertad condicional durante la década de los 90, asesinó a tres personas, cosa que a la fecha él no acaba de confesar, porque todavía tiene esperanza de que revoquen su sentencia de muerte. Petición que ya le ha sido negada en el pasado, entre otros, por el mismísimo gobernador Schwarzenegger en el año 2009. Duncan trató de rehabilitarse, pero no pudo. Aún hoy, no se sabe exactamente qué impulsa un hombre a hacer algo tan abominable. Quizá fue una infancia perturbada, o quizá los químicos malogrados de su cerebro fueron los que lo destinaron a graduarse a Asesino Serial en el año 2005, y son las entradas de su blog de ese mismo año las más horribles de todas. El monstruo te va a atrapar, y luchando contra demonios, donde él escribe que desearía estar muerto. Pero finalmente, la peor de todas. Los demonios se han apoderado de mí. Un mes y cinco días después, Duncan secuestró y mató a Brenda Groene, de 40 años, a su novio Mark McKenzie, de 37, y a sus hijos Slade, Chasta y Dylan Groene, de 13, 8 y 9 años. El estado en que las autoridades encontraron los cadáveres de esta familia derivan en una carnicería tan horrible y cruda que es mejor dejar malentendida. El quinto clavo queda como un testimonio, un tesoro negro de Internet, que permite estudiar de cara a los hechos a un asesino serial. En total, Joseph Duncan III mató a cinco personas, pero se sospecha que su lista alberga hasta ocho víctimas. Lo peor es ver la caja de comentarios de sus últimas entradas, el nivel de odio y rechazo de cientas y cientas de personas que consiguieron el blog del famoso homicida después de ser apresado. Un verdadero ciberlinchamiento. Si quieres visitar este paraje oscuro de Internet, puedes hacerlo. En la descripción del video está el link. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrégame a mis redes sociales. Te habla Dodoros y te deseo buenas noches.